Yo, yo, After Party, Psycho Flaco, Estor Guerra, Añejo Key, Victor Valdez isn't all else. You ready? La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo al After Party, Party, After Party, Party, con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa'l After Party, Party, After Party, Party. Hoy es un día maravilloso, sigo de fiesta, son las ocho de la mañana, ando con mi pana, piscina, cocina, ma, juana. Me gusta el After Party, gafa de sol en casa la Mari, Jacuzzi, swimming pool, estamos chill y estamos cool. Ven, ven, que se enciende el llamo, olvídate de todo, no pasa nada, habitación es cerrada, se escucha el ruido y me entran ganas. El ambiente está todo loco, esto parece Miami o topio, mujeres elegantes, moralitas. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo al After Party, Party, After Party, Party, Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa'l After Party, Party, After Party, Party. Veo gente cayendo en el salón, veo gente fumando en el balcón, veo gente que pide más alcohol y yo to' bailando todo así long. Ya no sé cuánta copa llevo, lo que sé que voy to' ciego, lo cercano lo veo lejos y ya me hablan y no me entero. Nosotros somos guerreros, somos de verdad, pero después de una guerra hay que celebrar. Nosotros no la luchamos y no vamos a parar, porque hoy es día de fiesta y vamos a celebrar. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo al After Party, Party, After Party, Party, Party. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa'l After Party, 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 Party. Uno que cae, otro que vuelve a subir, uno que cae, otro que vuelve a subir, otro que pierde, uno se quiere rendir. Otro que pierde, uno se quiere rendir. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo al After Party, Party, After Party, Party. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa'l After Party, Party, After Party, Party. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo al After Party, Party, After Party, Party. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa'l After Party, Party, After Party, Party. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo al After Party, Party, After Party, Party. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa'l After Party, Party, After Party, Party.